Justo, pues mira, explícame tu punto medio, porque ya hemos pasado tu Instagram por el chat, de que la gente que no te conozca de nada, que no haya escuchado alguna canción tuya, ¿cómo describirías precisamente ese punto medio que tú tienes entre la composición y la producción? ¿Cómo es tu música, básicamente? Pues a ver, yo ahora mismo, o sea, yo mi música la escribo como pop, porque al final es lo que pasa que el pop hay que entenderlo como algo estructurado y comercial, por así decirlo, pero afortunadamente, de verdad que afortunadamente, el pop últimamente ha variado muchísimo. O sea, Belén Aguilera hace pop, pero su música es súper experimental. Billy Ellis hace pop y su música es súper experimental. Entonces, no hay que quedarse con que el pop, que a veces lo diabolizan un poco, en plan, es que es pop, rollo, es comercial. Lo haces para vender. A ver, no lo haces para vender, simplemente que si tú quieres que llegue a X público, tienes que hacerlo de la manera que llegue a ese público, aunque luego tú le metas tu manera artística. Entonces, yo, de verdad, he quedado un poco, por eso decía que llevo poco en comparación a otros artistas y tengo cada vez más claro cómo quiero que sea el próximo proyecto, pero a mí siempre me gusta mezclar lo que viene siendo una buena melodía vocal con electrónica. O sea, como que yo siempre digo que me gustan las canciones que te hacen sentir algo, ya sea muchísima emoción o muchísima emoción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, también canciones que se puedan bailar mucho, ¿no? Porque al final esa mezcla... Claro, también pueden decir, guau, quiero saltar o quiero llorar. Es como que no me gusta que se quede en el punto medio. Soy un poco dramática, pero bueno. No, a ver, está bien y esto es gracioso porque la gente se rirá por el chat. El otro día, Andrea, charlamos con una soprano. Vino una soprano que ella se definía como soprano dramática, aunque su vida era muy alegre, pero decía que ella tenía una voz dramática, o sea, que la voz era dramática, ¿no? Y me hace gracia ese término de que esa música drama, dramática, que realmente no es que tú seas una persona triste ni mucho menos, sino que realmente tus canciones, a lo mejor lo que pueden implorar en alguna persona, es como ese sentimiento, más que dramático, de intensito. Que es verdad que se lleva mucho en estas generaciones. O sea, yo creo que la intensidad al final podría definirse. O sea, a nivel, pues eso, yo me voy definiendo y he ido cambiando al final, porque es que todos los artistas cambiamos y vamos en procesos de cambiar y lo que a ti te define en un momento, luego no te define. O sea, lo que se escucha va cambiando, entonces también te llegan influencias nuevas y dices, hostia, me mola, pues igual lo incorporo a mi estilo. Pero sí que me gustaría como poco a poco ir enfocándolo más en pop electrónico, o sea, de decir, vale, es pop, pero meto movidas electrónicas y acústicas, que también me gustan, pero cómo mezclar ahí ese punto medio. Justo, y cuando terminas de componer una canción, cuando terminas de producirla, ¿quién es tu gente de confianza o si tienes gente de confianza a la que preguntas? Si es así, ¿cómo valoras su opinión? Porque claro, tú ya eres muy agusto y exigente de por sí, que imagínate si alguien de tu confianza te dice, Andrea, esto no me ha gustado del todo. Claro, tú te empiezas a rayar la cabeza, ¿no? ¿Cómo es ese proceso cuando ya la canción está hecha? Dices, ya puedo sacarla, pero... Pues es que voy analizando el proceso. La gente que tengo de mi confianza, que suele ser gente que se dedica a la música también, o productores con los que he trabajado anteriormente, amigos, amigos, artistas, siempre durante el proceso les envío una primera maqueta. Oye, esto, ¿cómo lo ves? Y cada uno al final te va dando, pues mira, yo aquí haría esto, yo esto lo veo muy largo, lo que sea tal. Luego lo valoras todo y dices, bueno, yo creo que por este camino guay. Entonces, me gusta ir como enseñando lo que hago, pues porque también si no me rayo mucho la cabeza yo conmigo misma. Gracias.